¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en directo. No nos acordamos muy bien, la gente del directo y yo, de dónde nos quedamos exactamente, ¿vale? Pero vamos a intentar continuar. Es que no me acuerdo de nada. A ver el mapa, a ver si nos dice algo en el mapa de dónde estamos. Ah, vale, sí. Nos quedamos justo aquí, en esta zona. Vale, entonces aquí debería haber enemigos, que los hemos visto ahí de reojo. Vamos a darnos una vuelta, a ver si con eso se nos refresca un poco la memoria. Vale. ¿Que se ha subido ahí el cabrón? Juraría que vinimos de por aquí, o sea, si no recuerdo mal. Sí, esto me suena. Sí, nos quedamos justo aquí. ¡Uh! Tenemos 38 ya de estos. Vale, bien, bien, bien. Parece que cuando matamos bichos vienen florecitas de estas. No sé muy bien. Vale, es verdad, nos faltaba aquí una caja. Vamos a ver si conseguimos encontrar la caja. Veníamos de la derecha, eso seguro. Vamos a ver por aquí. ¿Y ahí arriba llegamos a entrar? Yo diría que sí, pero no me acuerdo. Es que yo creo que toda esta zona... Efectivamente, esto no lo habíamos visto todavía porque se acaba de activar el curso este. Vale, 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 vale. Vale, vale. Aquí no llegamos a entrar ni de Blas, ¿verdad? No. Vale, vale, nos quedamos justo aquí. Vale. Perfecto y me la vi estupendo. Vale. Vale, ahí está la caja. Aquí voy a poner cajas. Aquí hay un señor mal... Un señor... No malo, no. Un robot. No sabemos si son buenos o malos. Vale. ¿Y esto va a ser que hace esto? Antes de sacar conclusiones? No hace nada. Vale. Ay, que me caigo tú. Que me caigo el vacío. ¿Cómo coño lo hago entonces? ¿Y tengo que dejar aquí alguno? Ah, vale. Que va por tiempo. Sí, tonto. Vale. Entonces tengo que ir rápido. Ahí estamos. Vale, 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 vale. Yo aquí rayándome, ¿sabes? Vale, pues no ha sido complicado. Un poquito justo, pero hemos llegado. Así que no nos podemos quejar. Vale, y esto va aquí. Que nos lo sube. Perfecto. Amigo. 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 Venga, vamos para acá. Hola. ¿Ya lo he buggeado? Ahí. Chicos. Creo que tengo un problema. No me sube. Ah, bueno. Desde este lado sí me sube. Vale. ¡Qué susto! ¡Qué susto! No sabía a cuento de qué venía. Digo yo, ya verás que no me lo puedo pasar. Se me bugge a todo el juego. Por cierto, lo pillasteis, ¿no? Los que os interesaba. Que estaba la Epic la semana pasada. Acordaos. Hola, Eucho. ¿Qué tal? ¡Ay, sí! Es verdad. Gracias, Eucho. Se me ha olvidado. He cambiado el título, pero se me ha olvidado cambiar el juego. Lo siento. ¡Hob! ¿Dónde está, Hob? Gracias, Eucho, para avisar. Vale, vale, vale. En el PC, en el PC. Comando, evidentemente. Porque estos juegos son para jugar comando, tranquilamente. Tío, es que me encanta como encaja todo el terreno a la perfección. Es que es precioso. Mira que bien encaja todo. Es que es maravilloso. Y es que me mola, Mazo. Sí, es el... No, es el mando de la Xbox. Es un mando de la Xbox. Vale. Y parecía enorme todo este trozo, pero ya vemos que no. X, ¿qué es esto? Tiene como un logo aquí. A ver si nos lo deja ver, pero no nos parece. Mira, lo vemos. A ver, ahí se ve bien. Es como que va a ser otro de las islas que tenemos que sacar. Algo así, ¿no? Oh... Nice, oh, nice, oh. Ay, no, no, no. Bueno, vale, me tiro. Que si no, a ver si la voy a liar. Yo me estoy abalanzando en plan súper rápido, ¿sabes? No sé si esto viene en venir corriendo, porque... Vale. ¡Oh, otra habilidad! ¡Sí! Una mejora. A ver qué nos meten ahora ahí, en el brazo. Otro chip o algo. Otra pieza. Tercera arma en la mano. Tercera arma en la mano. Pero no me han dicho nada de lo que es. Sostén LB. LB, ¿cuál es? Uy, no. Este no es LB. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí que es LB. ¡Ah, amigo! ¡Hala! ¡Qué guay! Bueno. Y también funciona en vertical. Pero esto está rotísimo, ¿no? Uy, no, me caí. Ah, vale, que se... Me gasta maná. Vale, vale, me gasta maná. Pues va a ser súper importante en todo esto en el maná. Ha subido la segunda a super isla. Sí, ahora creo... Vamos a hacer ahora la tercera, creo. En teoría, a ver. Vale, que salta. Puedo saltar, vale, vale. Que es algo que desconocía. Vale. Ah, vale. Que va por tiempo. Me cago en que no sabía que va por tiempo. No sabía que va por tiempo. Me engañaron, lo siento. O sea, cuanto más tiempo esté, más me van a gasto. Vale, vale, vale. Oye, pues nos queda solo entonces una... Una mejora para... Bueno, ahora esto lo vamos a necesitar un montón. Oye, va. ¡Ey! Muchísimas gracias por los beats. Anónimos. Muchísimas gracias. Yo no he sido. Te creo. Porque no estabas aquí, en teoría. Vale. Es como que hasta que la cámara no se ve... Ah, vale. Tengo que apuntar. Es súper raro esto, ¿eh? No entiendo cómo funciona. No entiendo bien cómo funciona, ¿eh? El cacharro este. A ver. Vale. Muchísimas gracias, ¿eh? Por los beats. Ahí estamos. Es que como que... No... Me he salvado ahí, ¿eh? Pero... No entiendo muy bien cómo funciona. Porque no me puedo quedar enganchado, ¿sabéis? De ninguna forma. Y como que tengo que volver a dar a esto, ¿sabes? Pero a la vez tengo que apuntar con el joystick. Es súper raro. Eh... Pues nada, nos acaban de dar una nueva habilidad, que es esta. Y no la sabemos dominar muy bien. Vale. Tenemos un tiempo de reacción. Vale. Vale, vale. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. Vale, vale. Ya lo he pillado, ya lo he pillado. Vale. Vale, ¿y aquí qué? Uh... Hola. Mejora. Ah, ¿y esta era la que se veía desde el otro lado? Puede ser que fuera la que viéramos desde el otro lado. ¿Es posible? Ahí estamos. Pero yo quiero ahora una de... del otro. Ya. Sosten el EV. Uh... Qué chulo. Lo de poder arrancar esto. Mola un montón. Tío, es que encaja todo demasiado bien para que no sea satisfactorio. Oh, hemos llegado aquí. Hay bichos. Vale, vamos a coger el punto de guarda primero. Vale, ¿y aquí qué? Oh, es un TP rápido. Vale, vale, vale. Es un TP rápido. Me mola, me mola. Ahora lo cogemos. Bueno, no. Lo cogemos ahora. Y miramos a ver qué es la habilidad... Ah, no, si la habilidad ya me la han dado. Sí, no tengo puntos, ¿verdad? ¿Cuántos? ¿Cómo puedo ver mis puntos? Creo que eran 40 y algo, pero creo que las habilidades que para mejorar me costaban 60 aún. Inventario. Vale, 38, ¿veis? No, no tengo. Oye, y de esto me faltan un montón, ¿eh? Fijad todas las que me faltan. Joder, pues de mariposas no he encontrado ninguna. Pues el juego este es largo, ¿eh? Nice, nice, nice. Ahí me... Oye, que me... Por rascarme la nariz. Si es que no se puede. Ni uno puede rascarse... ¿Y podré usar el LB con esta gente? No, uy, perdón. No. Pero no haría mazo, en plan... Traerlos, en plan... ¡Hijoputa! ¡Oh, a ese le vamos a tener que quitar las piernas! ¿Lo habéis visto para que se caiga? Tenía como... Circulitos. Ahí está. Ahí estamos. Le hemos quitado ya una pieza. Hostia, ¿eh? Está el tiempo bastante apuradito, ¿eh? Me ha matado. Creo que se te ha parado. Pues puede ser. Me ha matado un poco. Me ha matado un poquito, bastante. Vale. ¿Puedo ir para yo para aquí atrás? No, vale. Quería mirar si había algo detrás. A ver, señor. Guau, es que no me deja... No me da tiempo, ¿eh? Está muy, muy, muy justito esto. Vale. Tío, pero que me da desde mordo. Vale. Quiero matar a estos pequeños primero, pero no me deja. Que quiero cobrarme, ¿sabes? ¿Por qué me ha dado eso? No tiene sentido que me haya dado eso. F, mazo, F, ¿eh? Empezamos ya. Hola, JR Directos, ¿qué tal? No te había visto llegar. A ver, tú, ven para acá. Vale, le hemos quitado una. Eso está bien. Vale, igual hay que esperar a que ataque para hacerle eso. Tiene sentido, ¿eh? Hostia. Tío, ¿por qué no me funciona el dash cuando quiere usarlo? Este juego está un poco mal, el tema de pelea, ¿eh? Porque le he dado... A lo mejor es porque pulso mucho la X y entonces hasta que no termine de hacer los ataques no me deja hacer esto. Es posible. Estamos en un bucle de muertes, chicos. No sé si se habéis dado cuenta, ¿eh? Pero... Pero es un bucle de muertes bastante serio. A ver, vamos a matar a este. Ya uno menos que nos da por culete. Tío, que se lo me ha dado, no me jodas. Me cago en 10. No sé, por decir algo. Vaya, hostia, que te he dado. Muchas gracias, JTR, por los beats. Muchísimas gracias. Los 5 centimillos. ¡Va un chicle! ¡Va un chicle! Déjeme en paz. A ver, podemos jugar al tepego y me voy, ¿sabes? Si es algo que quieres jugar. Pero yo qué sé, ya que tengo habilidades me gustaría usarlas. Se la ha cargado el señor ese. Te estás cargando a tus compañeros de equipo. No sé cómo lo ves. No, pero me pasé al otro lado, pesado. Pero bueno, ¿cuánto le tengo que pegar a este señor? Por nada, oye. Ya mañana si eso te pego, ¿vale? Qué pesado eres, ¿eh? ¿Te quieres morir ya? Es un pesado de cojones, ¿eh? Pues nada, tío. Es inmortal este tío. Joder, madre de amor hermoso. Madre mía, lo que ha costado. Señor. Vamos a ver. Eh, por aquí hay una cueva. T, eh, qué F. Yo pensaba había encontrado un sitio secreto, pero ya veo que no. Mis sueños no serán realidad esta vez. Vale, pues vamos a ver. Me parece fatal, ¿eh? Que me ha... Hostia, ¿estamos dentro en el brazo? Es posible. Eh, mira, podemos ir para acá. No, no, no me quiero buguear, por favor. No. Vale. Estamos en el brazo del gigante. Eh, una mariposa. Mariposa. Perdón, no es tu, soy yo. Venga. Bien. Juventud. Que muchos bichos, ¿eh? Más de los que yo he recordado. ¿Esto no era otra parte? Es que me suena a haber ya estado por aquí. Oh, mira. Un TP, perfecto. Ah, mira dónde estamos. Perdón, al revés. Vale, perfecto. Un TP por aquí. Eso está... Eso es bien. Y por aquí... Ay, mira. Estamos al otro lado de esta puerta. Joder, tío. Si es que cuando digo yo que me acuerdo de algo, que me sonaba esta parte, es por algo. Vale, 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 vale. Más o menos me oriento ya. Tío, estamos escalando en el maldito gigante. No sé si os estáis dando cuenta, ¿eh? Uy, X. ¿Qué es esto? Oh, para ver. Bien. Ya estamos. Vale, pues mola. Está guay. Vale, estamos en el... O sea, hemos subido... O sea, que antes los robots estos crecen o es que había robots mucho más grandes. Pues me parecía súper raro que crecieran. O sea, que sí. Eso, que crecieran, la verdad. Me han dado un punto de guardado. Oh, va a haber mal... ¿Qué está ocurriendo? Vale. ¿Vamos a desbloquear otra nueva zona? Es probable, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Están hablando entre ellos. Oh, mira, allí. Ahí hay otro... ¿Lo veis? Ahí hay otra mariposa. Pero todavía no sé cómo llegar allí. Vale, me están poniendo... Oh, mira, está aquí nuestro amigo. Hola, Midway. ¡Qué bien! Igual, no sé si nuestro amigo único que quiere es matarnos, pero sería raro. Vale, como que tenemos... ¿Eh? ¿Eh? ¿La tipa esta? ¿Eh? Nos ha dado ya la llave. Eh, no les hago daño y me matan. Parece que quiere ayudar. Vale, tengo que ir ahí. Me ha quedado claro. Vale, me ha dado ya la otra llave. ¿Os acordáis que ya teníamos dos de esas? ¿Vale? Y las usamos para sacar una nueva isla. Y esta tipa ha venido ahí súper de buenas, pero con mazo de miedo. O sea, igual... Igual es que los robots estos son malos. Y por eso nos tenía miedo. Es posible, ¿eh? Porque nos tenía como respeto, ¿sabes? ¡Uy, qué bien! Venga, usted para acá. Te transporte a turda a los enemigos. Buah, chaval, pues ya está. Es lo siguiente que nos vamos a poner. No he podido ir a ningún lado desde aquí, ¿verdad? No parece. Pero aquí estaba la mariposa. ¿O dónde estaba la mariposa? ¿No estaba por aquí? F. Quiero coger esa mariposa. Bueno, vamos a ir más para allá. A ver. Podríamos bajar aquí en cualquier momento, ¿vale? Pero primero quiero mirar este nivel. Quiero situarme, básicamente. Porque es que si nos perdemos en este, estamos... Nada, aquí es donde tenemos que entrar. Y aquí tenemos un checkpoint. Vale. ¿Esto me suena? ¿O me quiere sonar? Vale, aquí hay mazo de bichos. Lo pillo. ¿Bajamos aquí o qué? Vamos a bajar aquí por ir un poco en orden. Porque si no, luego me pierdo. Me molaría mazo encontrar una mejora de poder. O sea, un robot de estos... No quiero matar a esos, la verdad. Me ha matado a muchos de su especie. Sin querer, evidentemente. Vale, tengo que romperle la armadura primero. O sea, que me tengo que subir aquí y hacerle el ataque poderoso. Así. Y ahora ya le puedo pegar. Y ahora ya le voy a estar haciendo todo el rato la juja esta. ¡Muchas gracias por los bichos! Bueno, el bich me ha tirado un céntimo a la cara, decirle algo. Defendedme, chicos. Me tiráis céntimos a la cama. Eso no puede ser. Bueno, igual me estoy exponiendo mucho a que me peguen. Me ha diste íntimos y me pongo nervioso. Pero ¿cuántos de estos hay, macho? Por fin. Vale. Ahí estamos. Vale. Entonces, vamos a mirar esto un poquito por aquí. No haya nada, ¿no? Por aquí. No. Simplemente, pues eso. Para subir de aquí y pegarle. Vale. No hay nada que podamos romper. A ver, estoy escuchando algo. A lo lejos. Tú, el sol, ¿eh? Voy a bajar la persiana. Me está dejando ciego. Perdón por el sol. Joder, tú, me está dejando ciego totalmente. Me va a bajar la entera. Joder. Está justo en el punto en el que me está matando el sol, ¿eh? A ver, vamos entonces para aquí primero, ¿vale? Y luego vamos hacia la... Vamos a ir siempre primero hacia izquierda en esta zona. ¡Uh! ¡Uh! Otro de estos. Me la quería liar, ¿eh? Uy. No, 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 no. No me mates, por favor. Uf, gracias. Venga, vete de espada. Oh, se ha chocado. Tío, así como... Es como que le para el territorio los ataques, como a mí. No, 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 no me mates, por favor. Ay, Dios. Ay, Dios, que la lío. No quiero entrar aquí aún, ¿sabes? Venga, pero venga, es que es muy poco consistente este juego. Gracias por preparar los EFs. Pero es muy poco consistente a la hora de esperar a que te ataquen. O sea, el tema del combate es en plan que a veces tarda más en atacar, otras veces tarda súper poco en atacar. Es que no tiene sentido eso. Lo mires por donde lo mires, ¿sabes? Vale, y luego otra cosa que me está pasando en este juego es que nunca me siento poderoso. O sea, parece que siempre estoy igual, o sea, me van dando más vida máxima, más mana máximo y todo eso. Pero como veis... Vale, tengo... No. Pero como los enemigos siempre me van quitando más, más, más y más, pues nunca me das esa sensación de ir setos. ¿Sabes? Necesito un poco de vida. Es que me mata de dos toques este, por ejemplo, ¿sabes? A ver, me lo voy a pasar, pero va a ser un coñazo esta pelea, porque tengo que ir de uno en uno. Ay, no, me mierda, no le ha parado la pared nada ahora. Los árboles no paran. Vale. Los árboles no paran ataques. Joder, Toni Kroos. Pobre. Bueno, al menos has descubierto que era. Supongo que te habrás ido a otros Steam Instagram y has visto que te pasaba lo mismo. Pero es un poco extraño, es como muy poco coexistente. O sea, es como que siempre me matan de dos toques, básicamente, si no es de uno. Bueno, empezamos bien. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, ¿qué? Luego, por ejemplo, no sabemos aún si yo le puedo matar a él. A ver si hago así. ¿Ves? Ahora me he tepeado, pero ¿a dónde me he tepeado? A ningún sitio porque me ha pegado igual, ¿sabéis? Venga usted para acá, por favor. Nada, tío. ¡No! Vamos a ir dejando el primer episodio por aquí, yo creo. Porque vamos a intentarlo una vez más y lo dejamos por aquí si no, ¿vale? Es que es un coñazo. Es que hay pocos... Hay pocos sitios en la pelea esta en general. Y que el TP funciona cuando quiere. Y ahora aquí, estaba aquí esperándome por algún motivo que desconocemos. Uy, perdón. Y ahora no se aturde, ¿sabes? Es que no tiene sentido. Sí, es de sub, pero con los puntos del canal podéis desbloquearlo. Para usarlo. Vale, las he dejado por aquí, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!